Gracias. Ay, qué día yo sin tu apoyo. ¿Solo siete? ¿Lo estás dejando? Luego te gusta que sea. ¿Con que ese es tu secreto? Sí. Cariño, me encantaría seguir con esta conversación tan profunda. Pero las niñas tienen que ir al colegio, van a llegar tarde. ¿Que son menos cuartos? Ahí va, las ocho menos cuartos. Elisabel está muy decepcionada. No puedes ir por ahí ilusionando a tus hijos con cosas que luego no cumple. Ya, pero mira, tengo una sorpresa. Esto le va a flipar. La estrella de la suerte. No sé cómo lo hace, pero al final siempre acaba saliéndote con la tuya. Un accidente de la vida. Un accidente de la vida. Un accidente de la vida. Pero tiene doce años. ¿Quién no ha hecho burradas con doce años, eh? Sí, la verdad es que a veces nos olvidamos de que son niños. Bueno, pues eso era todo. No le molesto más. Gracias por su tiempo y por haber sido tan comprensivo con mi hija. Esta tarde fui al colegio para hablar con tu profesor de música. Y me ha sorprendido mucho. Claro, porque estás loco. No me gusta que hables así de nadie, menos de un profesor. Y tú dejas ya de echarte mayonesa. Me da la impresión de que te aprecia mucho. Cualquier otro sabría tomar este asunto de una forma terrible. En cambio él hasta parece, hasta parece que está agradecido. Dios mío, la verdad es que es un hombre bastante raro, ¿no? En el festival de cole yo voy a hacer de un gato que se cree que es un colejo. Eso sí que es raro. Desde luego que lo es, cariño. Pero mientras que no sea una jirafa que se cree que es una hormiga. Ya la puedo recoger yo, mamá. Pero mañana la tendrá que poner y quitar ella sola. No le voy a perdonar ni una. Buenas noches, cariño. ¡Marisabel! Cariño, cariño, estoy desesperada. Marisabel se ha ido de casa y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Cuando oiga esto, llámame. ¡Guau! ¡Durra vuelta! ¡Guau! 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 Gracias, cariño, gracias. Portaos bien, ¿eh? Que os conozco. Y tú, Dani, por favor, no te olvides de lavarte los dientes, que siempre se te olvido. Sí. Profesor. Gracias por venir, gracias. Bueno, me tengo que ir tarde. Cariño, no volváis locos a este hombre. Que os vigilo, ¿eh? Adiós. Chao. Una oportunidad única. Debo aprovecharla. Cinco meses se pasan volando. Además, he conseguido que me dejen venir tres días al mes. Julio, ¿te encuentras bien? Vale. ¡No, no, no! No lo sé! No. No. ¿Qué pasa? No, no, no. No. Ni dinero. No. el mundo. ¿Quién eres? No te entiendo. No puede ser casualidad. ¿Quieres tomar algo? Sí, ven. ¿Por qué qué? Venga, sí, muy quietito. He roto con Luis. Pues, pues lo siento mucho, ¿eh? ¿Tú crees en los fantasmas? No, yo en los fantasmas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he tenido una cita esta noche con uno. He visto a mi María. Estaba ahí frente a mí, en el mismo restaurante, en la misma mesa, hasta el mismo camarero. Esa noche se paró con mi vida. Y luego vengo y... y te veo a ti que... que... no creo que me esté guiéndolo acá. Gracias por ver el video.